¡Ajá! Chévere, me quedan bien las gafas, ¿no? Los lentes. Oiga, yo me he topado con mucha gente que dice no creer en Dios. No creen en Dios. Cuando uno le habla de Dios, no, Dios no existe, Dios es esto, Dios es el otro. Que no existe, que eso es invento de los... Hoy día me dijo un man que eso es de los reyes, que inventaron los reyes, y que los españoles inventaron eso, para esclavizar a la gente. ¿Será verdad o será mentira? Bueno, aquí en el Ecuador me he topado con bastante gente que no creen en Dios. Que creen en ellos. Creen en ellos. Ellos dicen que a nosotros los que somos cristianos, los que somos evangélicos nos han engañado. Que no somos tontos, que hemos cambiado de secta, que nos hemos hecho sectarios. Eso dicen ellos. Y así dice la gente que Dios no existe. Pero para nosotros, que hemos recibido un milagro, que hemos sido partícipes. Partícipes como en millones de hombres de aquí de la tierra. Hemos participado en la obra misericordiosa. En la obra que Dios ha hecho en mucha gente, somos partícipes. Hemos recibido el milagro del cambio de vida. De la transformación. De la vida llena de oscuridad y de tiniebla que estuvimos. Yo estuve en las drogas 25 años. Lleno de dolores, de sufrimiento, de vicios, de vicios. Trabajar para el vicio. Cuando uno está en las drogas, cuando uno está en el pecado, en las drogas, trabaja para el vicio, para comprar drogas. Porque la droga es cara. Y de un momento a otro. Mire, yo traté toda la vida de dejar la adicción. Y de un momento a otro. Dios se glorificó en mi vida y me cambió mi vida. Me la transformó. Me sacó de las garras del vicio. Y me ha hecho un hombre. Un hombre de bien. Me ha abierto las puertas de la televisión. De la política. De lo social. Soy actor. He sido candidato a la asamblea. Trabajo en un canal de televisión aquí en Puerto Viejo. Soy reportero. Soy presentador de una radio. Tengo un programa en una radio todos los días. Entonces, eso hace Dios. Esos milagros. Eso hace Dios en la vida de los hombres. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Darle gracias. Porque no ha sido. No fui yo que no. Que sí, me dicen la gente. Que fue porque tú quisiste. No, fue Dios. Que obró. Que obró. Obra. Y obrará dentro de mí. Para la gloria de él. Para la gloria de él. Dios obra en nosotros. Dios se regocija. Haciéndonos el bien en nosotros. Para la gloria de él. Por eso Dios hacía obra. ¿Cómo no agradecerle? Si no he sido yo. Yo no fui. Yo no cambié. Dios me cambió mi vida. Yo no cambié. Yo no podía. Yo todos los días. De mi vida lo intenté. Y no podía. ¿Cómo no agradecerle a Dios? No fui yo. Fue él. En el que. Usted no cree. Pero para mí. Dios es todo. Dios es mi vida. Dios es mi padre. Él es lo más lindo. Lo más bello. Lo más hermoso. Dios. Ese ser maravilloso. Que hizo los cielos. Y la tierra. El sol. La luna. Las estrellas. Los mares. Los ríos. Ese sol. Que hizo las montañas. Los montes. Los nevados. Ese sol. Ese sol. El Dios que hizo. Todo. Él es mi Dios. Yo creo en él. Y si usted no cree. Ya hay problema suyo. Pero yo creo. Yo recibo todos los días. Los favores de Dios. Porque él me ama. Él me ama. Más de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su hijo. Unigénito. Para que todo aquel. Que en él crea. No se pierda. Y más. Tenga la vida eterna. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibimos. Nos dio el poder. De ser hechos. Hijos de Dios.